El elenco del reality tabasqueño La Casa del Chichero visitó las instalaciones de XCBT para agradecer a todos sus seguidores haber sido parte de este proyecto que logró posicionarlos aún más en sus diferentes ramas. El desbarajuste 2.0 habló de lo importante que fue para ellos, respetar al público que los veía y que conoce el contenido que realizan para sus plataformas. Es complicado lidiar con diferentes personalidades, pero creo que esto lo hicimos con cariño, con amor y nos entregamos. Entonces tratamos de dar el 100% para el público y conocernos entre todos porque esto es una hermandad. La verdad que estamos todos en la misma sintonía y siempre apoyándonos. De verdad que nos divertimos demasiado, que nos limitamos como pareja y una esposa, algunos que otros contorreados. La verdad que sí era muy necesario porque el contenido que hacemos en mis familiares de repente ven que hace uno tanto arreglado y oye, ellos no son así. Entonces fuimos tan real. Sobre cómo la pasaron dentro de la casa, Regina de la Pedacera aseguró que fue una gran experiencia. Lo mismo que Chemané, el divo, quien agradeció a sus seguidores el apoyo a pesar de ser músico y no dedicarse como los demás a la creación de contenido para redes sociales. La mayoría de todos íbamos, como dice Vane, en sintonía y creo que eso fue lo padre que se vivió dentro de la casa y lo que hizo que el rally fuera exitoso con la gente. Porque no conocieron y conocieron que hacemos parte del contenido diario, que aparte de las personas o los personajes que nosotros hacemos, también las personas que somos detrás de los personajes son muy divertidas. El objetivo era no ser famoso ni que nos conocieron, al contrario, hacer divertida a la gente, que la gente viera cómo somos. Le agradezco a mi hermano, a todas estas familias que hicimos recometidos, más de 19 mil personas viéndonos el día de la final, que es un récord. Sobre una segunda temporada, Esras Cruz, quien también fue parte del proyecto y estuvo detrás de su realización, nos dio todos los detalles. Pues la segunda temporada, pero como dijo, le hice el fin de una ocasión, creo que la primera es la que más se recuerda. Sí tenemos contemplado hacer una, pero vamos a pasar más tiempo, que se haga el año, puede ser que se haga el año, en temporada de feria, no sabemos, pero ahorita nos quedamos muy contentos con el resultado. El elenco agradeció a la primera estación de Tabasco por el apoyo brindado en este proyecto, el primero de su tipo en la entidad. ¡Para telereportaje, la casa de Chichero!